Vamos a ver ahora, cambiando de tema, se ha amanecido, ha estado lloviendo estos días un poco, así que vamos a recordarles algunas opciones para que ustedes se puedan calentar un poquito. Cómo combatir el frío, con algunas prendas, ¿verdad? Vamos a ver, Chompito, una casera. Cada vez el frío es más intenso en nuestra capital y muchos no lo soportan. Así que hicimos un pequeño recorrido para ver cuáles son las novedades para poder usar en esta temporada del año. Hemos llegado al Emporio Comercial de Gamarra para ver qué novedades encontramos para este frío. Hemos llegado aquí a Sebastián Barranca con Jirón Gamarra para ver qué cosas encontramos y veo chullitos y cosas así. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ché. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Cuéntame qué cosas podemos encontrar aquí para este gran frío. Mira, tengo lo que es el gorro con su bufanda o chalina. ¿Eso son nada? ¿Golitos con bufanda incluidos? Sí, con bufanda. Ah, interesante. 25 soles, buen precio. 25 soles. Sí. ¿Qué más tenemos para este frío? Tenemos las medias peluchas calentadoras. Sí, 3 por 10. O sea que si nos ponemos estas medias ya no sentimos nada de frío. No, es rico, demasiado rico. Sí, sí. ¿Cuánto nos puede costar eso? 3 por 10. ¿Qué contra barato? Sí, demás. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también lo que son los pantalones calentadores de dama y caballero. ¿Cómo es eso los pantalones calentadores? A ver, ¿me puedes contar? Mira, sí. Estos son los de damas. ¿De damas? Sí. Son demasiado cómodos y a buen precio. ¿Y esto va qué? ¿Debajo de un jean? Debajo de un jean. O también lo puedes utilizar así solo. ¿Por qué? Porque no te trae la costura. Tenemos varios modelos. No te incomoda para nada tampoco. ¿Cuánto nos puede costar este pantalón? Nada más y nada menos que 10 soles. Ahora hemos llegado a Humboldt con la cuadra 5 de Gamarra. Te dice, me han dicho que tú eres experta en casacas para el frío. Claro, sí, mira, tengo gran variedad en casacas. Tenemos acá mangas a 180 soles. ¿80 soles estas casacas? Estas son acolchadas por dentro para el frío. ¿Vamos a ver la cámara? Wow, mira, o sea que esta nos abriga sí o sí. Claro, si este para abajo. ¿Cuánto nos puede costar esta? Esta te cuesta 80 soles, amigo. ¿Qué más vemos por acá? A ver. Esta la puedes usar como casacas de un lado. Estas son impermeables, ¿no? ¿Esta cuánto nos puede costar? 50 soles. A ver, a ver, me la voy a probar. Ay, ay, ay. Elia, estamos listos para irnos a Puno. De verdad que sí abriga bastante, ¿ah? Así también ha acolchadito. Estas son las que más se han llevado, este modelo. ¿Cuánto nos puede costar este modelito? Este 65, amigo. 65 soles. Y si vienen de parte combinado, de hecho, que va a haber su descuento. Claro, se hacen todos los descuentos. En todas casacas se hacen su descuentito, amigo. Cuéntame, estas son unas casacas más largas. Estas son abrigos, amiguito. ¿Ya? Son abrigadoras. Estas son las que se llevan mayormente a las provincias. Ah, o sea que estas les llegan hasta por aquí abajo, ¿no? Sí, estas son impermeables por fuera. El agua te va a correr siempre. ¿Y esta cuánto nos puede costar? Así, 80. 80 soles. Acá tenemos las medias para los bebés, para el frío, ¿no? Son medias. Estas son las medias que ha salido recién en ese tiempo, ¿no? Cuéntanos. Sí. ¿Qué cosa es lo que tiene? Tiene felpita por dentro y tiene antirresbalante. De manera que cuando los bebés se levanten de su cama, puedan salir corriendo, puedan ir a donde quieran. Y no se van a caer, no hay peligro de caerse. ¿Cuánto nos puede costar estas mediecitas? Bueno, estas te salen 12 soles. 12 soles. Y 30 el cuarto. Acá también vemos algo fuera de lo común, ¿no? Estas son tipo zapatillas, ¿ok? Se las puedes colocar con una media dentro. Igual puede pasar el día para los bebés que no les gusta usar zapatos, que rehusan usar zapatos. Es más cómodo. Y así ellos andan abrigaditos y no tienen miedo de que se resfríen. Y también tenemos para la gente adulta las medias exactas a esas. O sea, diferentes diseños, igual las felpadas, con antirresbalantes. Para el adulto mayor tenemos medias, para que ya se coloquen y no resbalen. Y ahora te ponen los pies, pero heladísimos, ¿no? Y estas son más altas que te dan a la rodilla. Estas son altas para los adultos mayores, sobre todo, que les gusta abrigarse y esas cosas. ¿Cuánto nos puede costar estas medias para adultos? Estas 3 por 15. Estas te sale el cuarto en 20 soles. ¿Qué tal, Regina? Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí en esta tienda? Mira, tenemos para bebés estas frasaditas hermosas, te abrigan. ¿De qué piel es esa? Piel de durano. ¿Piel de durano? ¿Esta es la famosa piel de durano? Sí, bien, bien. ¿Cuánto nos puede costar esta frasadita? Esta frasadita está a 40 soles. ¿40 soles? ¿Cuánto es barato? Barato. ¿Qué más tenemos? ¿Hacemos un recorrido por acá? Sí, también tenemos estos cobertores. ¿Ya? Que son piel de durano. Guau, mira, es doble, ¿no? A ver, pero también, sí. Gruesito, ¿ah? Gruesito, eso te abriga, mira, abriga. A ver, a ver, a ver. Digo, acá está me abrigo nomás, que dar ganas de levantarme. Sí, sí. ¿Cuánto nos puede costar estos cobertores? Bueno, precio por mayor, estamos entregando a 40 soles. ¿40 soles? ¿Qué más tenemos? A ver, cuéntame. Ya, tenemos cobertores así en polar, polar con polar, de cuadros, hermoso, hermoso, hermoso. Estos estamos entregando a 30 soles. Contra cómodo. Esto ya es algo para unas camas más grandes. Especiales, sí, son cobertores queen. Cobertores queen, sí. ¿Cuánto nos puede costar estos cobertores queen? Estos estamos entregando a 60 soles, precio de promoción. ¿Dónde te pueden contar? Estamos en prolongación Guánugo, 1445. Es por eso que conversamos con algunas personas, para saber cuáles son sus prendas preferidas para abrigarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vemos que están abrigaditos para este invierno. Uy, se imagina que estamos con el calor que nos cae de sorpresa. Dime, ¿qué recomendaciones les podría dar a la gente para que usen este invierno? Porque tenemos que estar bien abrigado con tu pared. Eh, casacas así, térmicas, poleras, chompas y todo lo que hay aquí en Amarra. Ya caminas más tranquilo, ¿verdad? Claro, obvio. Que usen chompa, Jorge Chávez y hay un gorrito. Esa Jorge Chávez para que la gente sepa, porque algunos no saben. Ah, para la seguridad, ¿verdad? Claro. Ay, ay, ¿qué más se pondría en este invierno? Bueno, y un pantalón de franela. ¿Abajo? Abajo, claro. Ay, caminamos bien calentito, ¿verdad? Venga, sí. Ay, ay, ¿y tú normalmente qué sueles usar en este invierno? Bueno, así como estoy ahora, a veces con una casaquita. No, en realidad soy bien frioleta. Y tenés que cuidar al bebito que se está viniendo. Exacto. Ay, ay, ay. Felicitaciones entonces, bienvenida al pared. Gracias. ¿Ustedes normalmente qué suelen usar en este invierno? Chompa, casacas. Te vemos ahí con una chalinita, eso te cubre el cuello, ¿verdad? ¿Qué más tienes a ver tú? ¿Qué usas así en este invierno? Yo uso casacas, medias. Ah, no, así, chuñito. Chuñito. Ya lo vemos listo abrigadito para este invierno, con sus casacones. Sí. ¿Qué tal? Normalmente, ¿qué sueles usar en el invierno? Cuéntanos un poquito, a ver. Poleras. Poleras, ¿qué más usas? Bueno, casacas, poleras. Y ahorita voy a comprarme una cafarena. Ay, 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 porque de verdad con este frío no se puede, ¿no? Ajá. Dime, debajo de los jeans te pones algo también, los famosos chicles. Calentador. Ay, a ver, enséñanos, enséñanos, enséñanos. A ver, porque la gente lo ve, ah, lo normal. Ay, 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 miren, ah. Recién compradito. ¿Cuánto te costa tu calentador? Diez soles. Barato. Así que ya saben, si quieren encontrar todas estas variedades de chompas, abrigos, chullos y muchas cosas más, tienen que venir aquí al Emporio Comercial de Gamarra. Nos vemos, Adriana. Oye, qué bien, Yair, pregunto de chompas y justo sale el sol, lo batón, ¿no? Ahí está, mira, justo el solazo que decida la gente. Pero la gente con chullo, con casaca, chavina. Están viendo opciones. Es que hay gente friolenta, hay gente que es más calurosa, que no siente mucho el frío. Yo soy recontra friolenta y probablemente yo me abrigo mucho más que todos los que están acá. Así es, cada uno siente la temperatura de acuerdo a su cuerpo. Así es, ¿qué hacemos? Así venimos.